Música Hey que onda gamers bueno pues aquí les habla el ZGamer y bueno chicos pues ya estamos aquí Con esto que es la nueva actualización de Minecraft como podemos ver pues cambian muchas cosas la verdad Me agrada más como se ve todo se ve super genial Y vamos nosotros pues a darle una pequeña checadita a lo nuevo que nos han agregado Y bueno en cuanto al link de descarga se los dejaré acá abajo por Mega tanto por Mega como por Mediafire Y se los dejaré para Android 4.0 en adelante y para Android 2.3 en adelante Bueno pues en cuanto salga les actualizaré los links perdonen porque se me lengua la traba Pero pues acabo de llegar y vi la actualización y me quedé así como de wow es en serio Y pues por eso ya les estoy subiendo video vamos a ver por ejemplo aquí que esto es algo de lo que nuevo que nos interesa Como por ejemplo ven aquí ya tenemos los pistones Observador ¿Qué es el observador? No entiendo no como me perdí de mucho no sé para qué es esta cosa Así que bueno pues vamos a ver un poco de lo que nos interesa que son los caballos Como los vemos luego me está dando un poco de lag Debo de acomodar mis ajustes Como vemos pues ya tenemos oficialmente los caballos ya está todo Hoy un burrito y bueno pues el link de descarga se los dejaré aquí abajo en la descripción Y bueno chicos pues yo soy ZGamer y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal!